Una estrella en Monterrey presenta Esta página de la historia de la música pertenece a un trío de chicos mexicanos, regios, poseedores de una visión musical tan grande como el éxito que los ha llevado a presentarse en los escenarios más grandes e impactantes de América y Europa. Su edad apenas rebasa la mayoría, pero su talento los rebasó a ellos y rebasó también cualquier expectativa que alguien hubiera tenido sobre su propuesta musical, que apareció justo en el momento en el que otros géneros musicales acaparaban toda la atención de la gente, por lo que su mérito es por partida doble. Por un lado, lograron entrar con fuerza a la radio, en los canales de videos y claro, en las redes sociales, al tiempo que abrían espacio para otros artistas de su género que lamentablemente se quedaron en el camino. Al final, habían impuesto su propuesta arrasando en ventas y dejando un importantísimo antecedente. Y así, de pronto, estaban convertidos en la sensación del momento. Con solo un disco en el mercado, estaban por encima de figuras consagradas y su nombre se convirtió en un fenómeno que nos deja ver que tiene larga vida por delante. Hoy, este Paseo de Estrellas se suma a los tantos reconocimientos que han recibido en honor a su talento y a su éxito. Y les damos la estrella revelación. Este es un homenaje a Tribal Monterrey. Esta historia que hoy celebramos empezó a escribirse cuando Eric, DJ Yoto y Shekovit se conocieron a través de las redes sociales y su gusto por la música los llevó a unir fuerzas y a convertirse en un tremendo colectivo que pronto crecería a niveles insospechados. Su actitud de profesionales, desde el primer momento, hizo que la gente los tomara de la misma manera. Empresarios, medios de comunicación, colegas y el público los miraron como artistas serios, prestando toda la atención a su nueva, extraña y genuina propuesta musical que rápido comenzó a expandirse por aquí y por allá, hasta que ya nadie pudo parar la bomba que se venía cuando su sonido, el tribal, se escuchaba en cada rincón de México, siguiendo por los Estados Unidos, pasando por Canadá hasta llegar a Europa, de pequeños e informales estudios de grabación a los tianguis y de ahí a las ligas mayores, a codearse con los grandes del negocio. Latin Power Music puso en el mercado la primera producción discográfica de Tribal Monterrey. Inténtalo llegó para demostrarnos que en la música aún hay mucho por descubrir y que no todo está escrito. Inténtalo no paraba de sonar y contra su buena fortuna llegó el momento de destapar un segundo corte. Besos al aire, nuevamente con la participación de América Sierra, se encargó de mantenerlos en los lugares de honor de la radio, la televisión, en ventas y claro, en las carteleras de conciertos se encabezaban los más grandes por todos lados, dentro y fuera de México. No te intereso, no me ensayas, no me quieres ni mirar, ni mirar. Con un beso yo probé las tentaciones de otros labios, y tú nunca has perdonado las tensiones. Tira ahora por haber sido cobarde, en vez de besarte a ti solo le doy besos al aire. Baile de amor es otra exitosa canción del primero de Tribal en colaboración con Dios Favela. Baile de amor, juntos los dos. Baile de amor, juntos los dos. Juntos los dos. Mi corazón. Corría el año 2012 y todas las entregas de premios, todas, Furia Musical, Premios Oye, Billboard, Juventud, Lo Nuestro, los Grammy, entre muchas más, enlistaban a sus nominados. Y en cada una de esas listas aparecía con letras grandes el nombre de Tribal Monterrey, encabezando las ternas de Artista Revelación y Canción del Año. Recordamos la emoción y el orgullo que sentimos al escuchar su nombre como uno de los ganadores en la noche de Latin Grammy por Artista Revelación del Año. Y el Latin Grammy es para Tribal Mighty. La verdad que, antes que nada, buenas noches. Estaban muy contentos. Yo pienso que es lo que esperábamos. No, en verdad, muchas gracias a todo el Bebeto que se atrevió. Y gracias a todo usted y a nuestro público. Y aquí estamos representando a los DJs mexicanos. La apertura en la noche de la entrega de premios Billboard, la abrió Pitbull, siguió Sensato y la cerró Tribal Monterrey, acompañados por el Bebeto y por América Sierra, llenando con majestuosidad el imponente escenario del Show Rain Auditorium de Los Ángeles, llevándose a casa nueve galardones. ¡Tribal Monterrey! ¡Tribal Monterrey! ¡Tribal Monterrey! ¡Aandes de la Cidad! ¡Aandes de la Cidad! Say what, say what? Have a good time. Everybody don't make me lose your mind. We just wanna see you. Say what? Me gusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mí. Él, él me prende, me enciende. Te sentí abierto Quemando todo mi ser. thousandüz Ricardo, Ricardo. Ricardo, Ricardo. Exactly. Party people! Every day, I'm suffering. En medio de tantas sorpresas, una más, y es que este disco aún tenía mucho para dar. Aquí, Tribal Guarachoso, el cuarto sencillo de Inténtalo, el disco. Y mientras Eric, DJ Yoto y Checovit, en medio de extenuantes viajes de la gira que los llevó a recorrer Europa, preparaban el nuevo trabajo de estudio, ese año, el 2013, vio repetir la hazaña del año anterior y los reconocimientos llegaron a manos llenas. En Monterrey fueron reconocidos con la medalla al trabajo y perseverancia Diego Díaz de Berlanga por sus méritos musicales. Además, sumaron estatuillas y galardones por todos lados. Revelación Popular ¡Tribal, Monterrey! Otro éxito sonaba en la radio con el sello de Tribal. El amor manda en colaboración con América Sierra, volvió a sorprender. Llegó el momento esperado, el estreno de un nuevo disco que antes de salir al mercado destapó el primer sencillo, Vive Hoy. Vive la vida, vive el momento, ven a probar, a disfrutar, vive la fiesta hasta que amanezca, la música no pare de sonar. Eres la buena lina que despierta mi ser, eres la gasolina que me entiende la piel, la química perfecta para mí eres tu ansiado. Quiero bailar es otra de las canciones que ha sumado a las altas ventas de Global, el segundo de Tribal. ¡Suscríbete! Y se estrenó en la radio a nivel internacional un nuevo corte. La noche es tuya repitiendo con América Sierra en colaboración con Gerardo Ortiz, con el respaldo, la firma y el sello de calidad de Latin Power Music. Esta locura no puede parar y tu sentido lo pone a volar, adrenalina que te hace bailar ya no tengas miedo. Mierdes las penas y pierdes el control, sientes la sangre corriendo al millón, ya no te niegues vivir la emoción que la noche es tuya. Para este disco, Tribal sumó nuevos aliados a su música, realizando grandes colaboraciones con figuras como Belinda y Hot Dog, entre otros. Y ante fenómenos como este, de pronto da por hacer números. Y sí, haciendo cuentas, la ecuación da como resultado más de 52 semanas ligaditas en los primeros lugares de Billboard y otras tantas a la cabeza de la lista, como el grupo latino más popular por Inténtalo. Sumando 40 semanas consecutivas en el número uno y con el mundo, con la mirada puesta en ellos, The Guardian, Rolling Stone, la revista, The New York Times. Les dedican importantes espacios y personalidades como Shakira, Daddy Yankee, Don Omar, Paulina Rubio, entre muchos más. Buscan al talentoso trío Reggio para que a través de sus cotizadas tornamesas, realicen mezclas y remixes de sus éxitos. Aquí pues, un poquito de la breve pero enorme historia de tres amigos que van por la vida con la música por bandera. Un colectivo que seguro seguirá creciendo mientras sus tornamesas sigan transformando los sonidos, entrelazando géneros y estilos y artistas tan diferentes. Brindemos pues, por los nuevos genios de la música, los artistas que han puesto de cabeza a medio mundo con su música, solo con su música. Una estrella en Monterrey presentó.